Agradezco la vida, agradezco tener esta vida que me ha brindado múltiples oportunidades de aprender, de crecer, de potenciarme, de crear. Es una aventura y bueno, yo estoy muy agradecida cada día, cada manojo de experiencias que me da la vida y el cuerpo agradezco también para poder vivir estas experiencias, este cuerpo, este maestro sabio, bueno agradezco a mis padres y a mis ancestros, pero a mis padres en especial porque me dieron la vida y me asistieron todos los primeros años de mi vida para poder vivir en este mundo y llegar a convertirme ahora en lo que soy. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música Música